La comunidad estudiantil del preescolar Juncax, ubicado en la Junta Auxiliar de Emilio Portes Gil, fue beneficiado con la construcción de un comedor estudiantil, el cual, en conjunto con el sistema municipal DIF, brindará una sana alimentación a una comunidad de alrededor de 50 alumnos. Estos logros son el trabajo en conjunto entre los vecinos de esta comunidad, las autoridades educativas y gubernamentales, quienes encaminaron sus acciones a favor del sector educativo, privilegiando el bienestar de los niños para contribuir a su educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!